Preguntas de sábado por la noche Señora Verónica, ¿usted quisiera tener más hijos? Sí, me gustaría mi jardín con enanitos Todos nos quedamos en pómulos ante el deseo de Doña Verónica Un deseo que seguramente Patricio debe estar al tanto ¿Le agradará la idea de tener un hermanito u hermanita más? Mi papá no creo que esté en sus planes tener un hijo Creo que los celos te salen a flote No, no, para nada, si las ingredientes en mi casa son mis hermanas Yo creo que las que se ponen a celos serían ellas